Soy conmigo fiel Y si un día no te encuentras Lejos, muy lejos, siempre lo das Si el ancho no se recuerda que Yo soy conmigo fiel Si yo soy conmigo fiel Yo soy conmigo fiel Yo soy conmigo fiel Y mi problema, yo también Yo también puedo ser conmigo No, 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 no Pues yo soy conmigo fiel Si yo soy conmigo fiel No hay seres más inteligentes No, más grandes y fuertes también Cuando yo te encuentras conmigo fiel Y mi problema, yo también No, 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 no No, 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 no Ya no perderás, no terminará Yo soy conmigo fiel Si yo soy conmigo fiel Si yo soy conmigo fiel No, 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 no